¿Qué tal amigos? Así es comentarles que en este momento me encuentro en lo que es la calle Linares de nuestra ciudad de La Paz. En este lugar es muy tradicional, llegan nuestros visitantes desde diferentes puntos del mundo. Y en esta oportunidad pues nos están visitando algunos amigos desde... Colombia. Soy originaria de Colombia, Luz Estela Ortiz Vélez. Soy originaria de Colombia pero vive en Nueva York. Comentenos, ¿qué le ha parecido Bolivia? Hermoso. Lo más lindo que tienen ustedes, el tesoro más grande es el Salar. ¿El Salar ha visitado qué puntos en otro país? He visitado Potosí, Sucre, Tarija, he visitado el Uyuni, el cementerio de los trenes, Chabamba también paramos. He visitado Tiquitaca y fuimos al Rurrenavac. Estuvimos en el paseo del río, en el Amazonas, dormimos en el campamento. Muy buena la atención. La gente es honrada, no te roba, son bien serviciales, muy atentos. ¿Qué le ha parecido la seguridad en nuestro país? Pues en todas esas ciudades, muy tranquilo, muy limpio. Le ganó a Colombia. Tiene mucha seguridad, la gente es honrada, te da el cambio como es, te dice, no te abusa. Entonces, puede destacar que hay bastante seguridad en nuestro país. ¿Usted se siente segura? Sí, estoy caminando aquí, miren, como turista no pasa nada. Todo el mundo te ayuda, todo el mundo te explica para dónde ir, qué es lo mejor, dónde debes parar, dónde no debes parar. ¿Cuál va a ser su recorrido ahora? Pues acabamos de venir del Parque de la Luna, hermoso, porque estamos en el aeropuerto y el vuelo de nosotros a las 3 de la mañana. Entonces decidimos seguir conociendo más de La Paz. Estábamos aquí cerca de la iglesia de San Francisco en el Hotel La Casona, pero ya nos tocó que entregar el hotel y guardar las maletas para luego irnos para el aeropuerto. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, vamos a comentar igual aquí con nuestro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Julián. Un placer. Coméntanos, ¿desde dónde llegas? Vengo desde Estados Unidos, mis padres son de Colombia. Me parece hermoso. Como le puse el apodo, es el país de 100 terrenos, porque lo que le falta es el océano solamente, pero todo lo tiene el lago, la gente muy amistosa. ¿Te sientes seguro en nuestro país? Me siento muy seguro aquí, más que Colombia, porque en Colombia le sacan el bolso desde el taxi. Me he dado cuenta que es un país muy hermoso. Gracias. Bien, muchas gracias. Los dejamos con su recorrido en esta tarde. Muchas gracias. Bueno, ese es el panorama que tenemos acá en la...